Más de 70 personas estarán trabajando esta noche detrás de las cámaras para el que será el único debate televisivo de los candidatos y candidata a la presidencia del gobierno. Nueve cámaras, casi 15 personas en el control de realización. Empezaremos con la llegada de los candidatos a las instalaciones. Cogeremos un dron para hacer un seguimiento a este plató y la escenografía va a ser, yo me atrevería a decir que muy futurista, muy colorida. Hemos reconstruido una idea porque pensábamos que lo importante para nosotros era la papeleta y entonces lo que hemos partido de ese elemento para crear un entorno que tenga que ver mucho con la papiroflexia. Los candidatos de PSOE, Coalición Canaria, Partido Popular, Nueva Canarias, Bloque Canarista y la candidata de Unidas y Podemos expondrán sus propuestas divididas en seis bloques temáticos. En la política social hablaremos de vivienda, hablaremos de sanidad, hablaremos de educación, de cuáles son las líneas rojas, por ejemplo, que se marcan a la hora de elaborar un futuro gobierno. En fin, haremos un amplio repaso y sobre todo vamos a fomentar que los candidatos debatan. Tenemos a los lados pantallas para que ellos puedan acercarse a la información y saber en todo momento en qué punto están. Por delante 110 minutos en un debate que podrán seguir en directo a partir de las 9 y media de la noche en todos los canales de RTVE Canaria.